Hola amigos de mi canal, en esta ocasión voy a hablar sobre un disco y de una banda nacional de acá de mi país, Chile, que practican un power metal neoclásico de gran nivel. Me pareció que esta banda es de una calidad elevada, elevada para ser su primer disco. Si bien ya tenían un EP anteriormente, este es su primer disco, que se llama Out of the Ashes Into the Light, que es el disco que les presento acá. Este disco lo adquirí hace muy poco de manos del propio guitarrista, que es Esteban Ulloa, a quien aprovecho de saludar y decir que es una gran persona que me ayudó mucho a tener este disco en mis manos, porque como sabrán, cuesta mucho sacar un disco, sobre todo acá en Chile, es muy costoso, mucho trabajo, y las ediciones que salen, las pocas ediciones que salen, se venden de inmediato. Entonces, después de que pasa un tiempo de la primera edición, cuesta mucho poder conseguir el disco, o que salga una nueva edición. Por eso, como no lo encontraba en ninguna parte, me puse en contacto con los miembros de la propia banda, en este caso es con Esteban Ulloa, que me ayudó a tener este gran disco en mis manos. Si se pueden fijar, lo primero que llama la atención es la portada, que es una gran portada, una de las grandes portadas del Power Metal que me ha tocado ver, y en este formato Digipack que es muy bonito. Bueno, en cuanto a la música, que es lo que importa, lo que viene dentro de este disco, les puedo decir que Abstract Symphony se caracteriza por su sonido neoclásico, un Power Metal de orientación neoclásica. Tengo que destacar aquí la labor de las guitarras de Ulloa, que son magníficas. Son magníficas. Desde el momento en que uno coloca el disco, aparecen esos sonidos neoclásicos que nos traen como referencia o la memoria al gran Ingrid Malmsteen. A Timotov, gente que practica el metal neoclásico, se me viene al tiro a la mente, porque la forma de ejecución que tienen, la forma de poder expresar este sonido del corte neoclásico es muy bueno, es muy bueno y es muy característico. Y eso cuesta encontrarlo en muchas bandas que tratan de imitar o de recrear estos sonidos neoclásicos, pero después el resultado no es tan bueno, no es tan bueno. Bueno, se queda mucho en el intento, pero el producto final no llega a ser de calidad. En este caso, la onda neoclásica de Abstract Symphony les queda muy bien, de muy buena calidad y se nota el virtuosismo de sus músicos. Bueno, como dije, lo que más se destaca en el disco son la guitarra, pero también cabe destacar la labor de la batería, la labor de la batería que es de Sebastián Pontivo, un doble bombo muy rápido, muy bien marcado, y Christopher Faria en el bajo, que este punto es bueno de destacar, porque generalmente el bajo, y sobre todo en el power metal, muchas veces no se distingue bien, no se distingue bien la guitarra o la batería o el teclado, termina por opacar muchas veces la labor del bajista, la labor del bajo, pero en esta ocasión yo siento que el bajo suena y se siente bien, se siente bien dentro de la amalgama de sonidos que crea el grupo. Marcelo Carvajal, que es el vocalista, realiza una muy buena labor, muy correcta, no es que sea un prodigio en el ámbito de que llega a tonos muy agudos, como Michael Kiss, de esa onda, pero tampoco tiene un registro muy grave como el vocalista de Blind Guardian, pero su labor es muy buena, es más que correcta. Y J. Roldán, que es el tecladista, realiza una gran labor, siento que la guitarra y el teclado aquí se llevan como los mayores reconocimientos, siendo que toda la banda en sí realiza una gran labor, pero se destaca mucho la labor de la guitarra y el teclado. El tecladista acá cumple la función, pero a cabalidad, en tratar de lograr esa onda clásica o neoclásica. El último tema del disco que es instrumental es solamente a teclado, como un teclado clásico y fuera de serie, fuera de serie, muy bueno, muy nítida la nota, muy... son muy limpias, muy limpias la forma de ejecución y se nota ese sonido clásico, se nota que hay trabajo de por medio, que son músicos que llevan mucho tiempo ensayando muchos años de estudio, de estar juntos en este proyecto, más que proyecto, ya un grupo en sí, y se notan los años de experiencia y de trabajo. Como les digo, el disco en sí, un 7, un 7, o sea, no le encuentro un punto bajo, siento que todos los temas son destacables, las baladas que vienen en el disco, también cumplen, cumplen un gran trabajo, está muy bien trabajada, incluso hasta en la balada se nota ese toque neoclásico que le quiso dar el grupo, y no lo pierden desde la intro hasta el tema final que es instrumental. Mucha velocidad, mucho virtuosismo, pero todo en su justa medida, tampoco hay una sobresaturación de guitarra o de teclado que opaquen uno al otro. Siento que todo está en su justa medida, y se nota un producto final homogéneo, sólido, sólido y de gran nivel. Yo creo que, bueno, este disco salió editado en el 2017, no tuve la oportunidad de poder disfrutarlo en el 2017, que llegó este año a mis manos, pero es uno de los grandes discos del año 2017, y debe haber sido un disco, al disco revelación de acá en Chile, por lo menos, en el ámbito del power metal, y me atrevería a decir que en el ámbito latinoamericano también, no me tocó escuchar o ver mucho lanzamiento latinoamericano de power metal el año pasado, y este disco es muy destacable dentro de la escena. Se lo recomiendo mucho, a ojos cerrados, de que escuchen Abstract Symphony, y se van a llevar una gran sorpresa, y quedarán asombrados con el nivel, el nivel de música que interpreta este grupo. Abstract Symphony, como muchos sabrán, o se les viene a la mente, es un disco de Majestic. Majestic fue una banda de power metal del tipo neoclásico, así que ahí comprenderán comprenderán de dónde viene el nombre y cuál es su estilo también. Como ellos interpretan, les gusta toda esta onda neoclásica, lo sacaron de ahí, de ese excelente grupo que surgió a principios del 2000, a fines de los 90. como les digo, un gran disco, un gran disco de este grupo chileno, y no perderán el tiempo escuchándolo, todo lo contrario, se llevarán una gran sorpresa, y encontrarán un producto de gran calidad. Esperemos que después sigan en la misma línea, e incluso vayan mejorando, porque creo que es un grupo que tiene mucho futuro, mucho futuro. Como saben, muchas veces no depende solamente del grupo, de la gana, del entusiasmo que tengan los integrantes, los integrantes del grupo, sino que también pasa por un tema de presupuesto, de tiempo, de apoyo. Aquí en Chile las cosas son muy difíciles, sobre todo para la música, y más aún en el metal, donde el apoyo casi es cero, así que todo corre por cuenta de los propios integrantes de la banda. Así que esperemos que Abstract Symphony nos siga deleitando, y nos siga sorprendiendo con más música y material de gran calidad. Por mientras, el Out of the Ashes into the Light se lo recomiendo para que se inicie en el mundo de Abstract Symphony. ¡Chao!